Bueno, voy a preparar un vídeo, por si alguien le interesa tener de mascota, pet, una montura, pet Un whale volador, es enorme, o sea, es de los pez gigantes, igual que la araña que llevo, una montura gigante Pues, ahí la veis volando Está bastante maja, un poco, como todo lo grande, estorbe un poquito, pero, bueno, está curiosa Para tener un bicho de los voladores, que yo sepa, de momento, nomás que he encontrado así chulos el águila blanca Oh, Dios mío, hay jugadores Vamos a ver, si es rojo o gris ¿De qué colores? Blanco, vale, no pasa nada Bueno, veis, esta es una zona donde hay nada más que uno, ¿vale? Nada más que está este rojo, ese de color azul Otro sitio donde se puede encontrar es, vamos a ver, ubicar esto Estamos en el barrio de los Weaver, ¿vale? Secamos mapa, en esta zona de aquí Campamento de los pilares gemelos, ¿vale? Hasta aquí, pues, donde hay cantidad es aquí, en este pasillo de aquí Esta zona de aquí está plagadita, me ha venido aquí pensando, no habrá jugadores, está tranquilo, lo que pasa que ahí ahora me he cambiado de canal y ya está Pero donde hay más hay, es aquí, en este pasillo de aquí, ¿vale? Aquí hay dragones, pero no se pueden domar Aquí hay otros dragones gorditos terrestres Se pueden domar, pero también son muy grandes A mí, no voy a hacer vídeo de ese, porque es que ni me gusta Así que no lo voy a hacer, al menos que me lo pidan No lo voy a poner Este es de aquí, ¿vale? También hay uno suelto, que es donde estoy yo Ese es el gordito, que he dicho yo, que también se puede domar, pero vamos En este valle hay uno gordito Este que es el volador, que es el que llevo yo Y luego hay un wind salvaje que está ahí en medio, que es un bostro, o algo parecido No se puede domar Es enorme, precioso, pero no se puede domar Y como lo veis, ahí está volando, veis que es enorme Si me quito la montura, ¿lo veis? Se queda altísimo puesto Y es que es enorme, es un bicharra con el medio, ahí lo tenéis Aquí solamente hay uno, si vais al otro lado vais a encontrar 300 Lo que voy a hacer es cambiar de canal Y vemos cómo lo tomamos, ¿vale? Vamos a intentar esquivar estos No, 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 pero déjame en paz Que me dejes Fuera bicho Vale, aquí todos agro Así que no podemos llevar una sorpresa y tal Vale, le tiramos scroll A la saca Así que se ve el mío A ver cómo se ve de aquí, porque no veo nada con tanto bicho Nos vamos ahí enfrente Y lo podemos ver Vale, a ver Vamos a la L ¿Lo veis? Que está en mascota Lo buscamos Si es que he estado tomando unos cuatro Para que me saliera un 10 días ¿Dónde está el que he tomado? Uy, no se vea la lucecita No, vale, es que a ver se pasa Pero bueno Básicamente viene a ser esto Blue Tile Weaver, ¿vale? Aquí lo veis La cosa es conseguir un 10-2 Un 10-0 que tengo aquí Estaba un rato intentando sacar uno bueno Pero no me ha salido mucho, como veis 8-0 7-0 10-1 El que llevo fuera ¿Qué es? Este Un 10-1 Es lo mejor que me ha salido Ya me ha salido de sacar Que he visto que he sacado un montón Y nada Pues nada Espero que os haya gustado Ya sabéis dónde encontrarlo Es mejor la otra zona Ya te digo En la otra zona hay como Puede haber perfectamente 30 bichos de estos Lo que pasa es que Están demasiado culpados Y no sé Me viene aquí en plan de Así veis los dragones de tierra Que están aquí Este volador Y hay uno ahí al frente Que es un boss Que imagino que lo están mandando Para el arma Que concretamente De la que yo llevo puesta Que es esta La Raider Pero que vamos Que ya habéis visto En mis vídeos Si lo habéis visto En los de gameplay Que cualquier bicho De este nivel Suelta ese arma No hace falta matar a un boss Que bueno Es más chulo Ese dragón de montura Tiene que ser la leche La lástima Que no se puede tomar Pues nada Quito esto Os dejo el dragoncito Y si os apetece Tener un dragón Enorme Porque es enorme De mascota voladora Para no sé Para sacarle una serie Esto de PvP O algo así Pues nada Aquí lo tenéis Que va a estorbar Porque ocupa Toda la puñetera pantalla Pero mola Toda la puñetera Gracias.